Ay papá, ay mamá, me dicen, comentan, que hay tres del PRM aquí, cuyos títulos son falsos. Me dijo el equipo investigativo de la periodista, venga para acá, me dijo el equipo investigativo de la periodista, que se dice, se rumora, están investigando los títulos de estos funcionarios, los cuales no lograron llegar a completar el ciclo reglamentario para graduarse, sino que compraron el diploma. Ay, bueno señores, miren, cuando se sepa si es verdad que ellos han logrado esto, miren, serán el hazme reír, serán el hazme reír, señores, el hazme reír serán, el hazme reír. Sí señor, serán el hazme reír. Miren, una exclusiva, luego de que ahí de Invalio fuera que rociado dentro del PRM, que lo recibió, Andrés, Andrés de la Culebra Cuesto, lo recibió como pombo y platillo. Ivin Vargas, dijo una gran verdad, a medio. Cosas como la estoy presidente, y lo sacaron desde el norte. Ivin Vargas, atención Santiago, será el candidato del PRM a la alcaldía. Apúntenlo hoy, Ivin Vargas, Ivin Vargas, candidato a la alcaldía por el PRD. Apúntenlo, se lo dije hoy, Ivin Vargas, candidato a la alcaldía por el PRD. Miren la foto de Ivin Vargas por ahí, para que la gente vea a Ivin Vargas, que será el mayor candidato del PRD a la alcaldía.